Estamos justo cerrando, digamos, un proceso que por más que sea algo administrativo es el cierre, digamos, de una capacitación que tuvieron los chicos de haber trabajado con un curso de primeros auxilios, haber tomado un examen donde, bueno, los chicos que estamos viendo acá son siete guías de sitio de Lago Rosario que a partir del día de hoy están habilitados para brindar servicios de guiadas, de encaminatas en el paraje de Lago Rosario, en cuatro senderos y donde, bueno, apostando, digamos, y trabajando en algo que a nosotros nos interesa mucho que es el protagonismo de los parajes en esta gestión de turismo y que, bueno, de alguna manera nos pone muy contentos y orgullosos empezar a poder informar, promocionar una nueva actividad en Lago Rosario Hemos trabajado con los campings del lugar, se está trabajando muy bien también con la Casa de Artesanías se está también la Casa de las Raíces Ruca Folil y, bueno, se agrega un nuevo servicio que son estas caminatas que tienen un componente fundamental que son todos pobladores del lugar quienes brindan la actividad y que, bueno, a partir, digamos, de una caminata en la naturaleza lo más importante es que se pone en valor la cultura mapuche-tehuelche algo que nosotros queremos y apostamos, digamos, a trabajar mucho, al crecimiento ya que es tan rica esta cultura y que muchas veces, digamos, cuesta acercarla para que el turista la pueda conocer y valorar así que en este sentido, digamos, este proyecto este grupo que se conoce como Nebuenche Mapu y, bueno, siete guías que, como decía recién a partir de hoy ya quedan habilitados para ofrecer otros servicios de caminatas guiadas Nosotras fuimos invitadas con Olga Chocahuela nos invitó a participar del grupo con capacitaciones anteriores con gente de Parques Nacional y con un curso de primer auxilio que ninguno teníamos conocimiento así que nos vino bien a todos para trabajar yo estuve haciendo una caminata guiada con gente de Buenos Aires me gustó muchísimo, se interesa mucho sobre la cultura mapuche-tehuelche así que nosotros estamos difundiendo nuestra cultura hay distintas dificultades y distintas distancias hay algunas de cinco horas con dificultades medias y después hay menos distancias pero sí son accesibles para todos, para todas las personas Hacerlo conocer el lugar y conocer la historia también porque el Aguasalio tiene historia, tiene cultura así que está bueno eso, mostrarle la cultura Pasamos por, por ejemplo, tenemos el circuito de la Laguna Canoa que pasamos por el Rehue que vendría a ser el lugar sagrado para los mapuches que ahí se hacían camarucos y relativas se hacían antes, ahora ya no se hacen más tenemos el Facebook que se llama Turismo Larrasario o si no por llamadas o WhatsApp ¿Y ahí los contacta? ¿Es con turno? Con reservas, sí ¿Y todos los días? Todos los días, cualquier horario el horario que ponga el turista, digamos ¿Algún número de teléfono? WhatsApp 2945 643206